101.1. 101.1. Presencia FM. Presencia FM. Cada temporada. Una renovación de sentidos. La vida de los excesos. Sounds of your life. Sonidos de tu vida. En folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro. Treinta años difundiendo la cultura musical de los argentinos. Hay presencia nacional en las mañanas de Argentinos por la 101.1. La radio de los éxitos. El tren y la estación en el pueblito. Hoy son reminiscencias del paisaje. Del tiempo en que viajaba con mis sueños. Llevando solo el alma de equipaje. En ese tren llegaste aquella tarde. Tus ojos se encontraron con los míos. Sentí tu soledad y en la alameda. Nació el amor como único latido. Distancias que lejos te llevaron de mi amor. Después de haber sanado tu dolor. Por besos y caricias florecidas. Hoy voy a buscar... Qué chamamé, ¿no? Qué lindo chamamé. Le pertenece a Ricardo Tito Gómez. La voz de Zuni Aguirre. Y recordando a Tito, hoy estaría cumpliendo 69 años. Si mal no lo digo, nacido en Corrientes un día. ¿70? 70. ¿Cómo te va, Zuni, querida? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Es un gusto poder comunicarme con vos, con la audiencia. La verdad que es una emoción poder salir para todos ustedes. Y recordar en este día un cumpleaños más del maestro, compositor, autor, Ricardo Tito Gómez. Correntino, nacido en Curuzú, Coatiá, un 23 de noviembre del año 1950. Claro, 51 teníamos el registro por acá, pero 50, claro, 70. Claro, en Fundación Chamamé está en el año 51 y yo le dije a él que haga corregir. Y me dijo, dale, no mames. Zuni, querida. Bueno, la verdad, un placer, un gusto. Te digo, para muchas personas aquí por Córdoba, tal vez hoy están escuchando tu nombre, Zuni, con apellido, con Z, y nombre y apellido Zuni Aguirre. Así es. Porque, bueno, tenemos en esta gran amplitud del nombre que lleva nuestro programa Argentinos, tener una mirada federal, y hoy hicimos una nota con Eduardo Guajardo de Río Turbio, Santa Cruz I, y ahora charlar con vos. Es para nosotros un compromiso que lo seguimos asumiendo, con total responsabilidad, con mucho amor, y darte la bienvenida a esta Córdoba. Capaz que ya haya habido alguna radio de Córdoba que te haya hecho una nota, pero para muchos estamos conociendo a Zuni Aguirre, y hablar un poquito de tu historia, esa que alguna vez anduve por esos pueblos ahí de la zona de Villa Verted, donde nacés en la provincia del Chaco. Contame tu infancia, Zuni. Bueno, yo nací en Villa Verted, pero mi padre era comisario, y cada dos años cambiábamos de ciudad, digamos, de lo que a él le tocaba en los traslados. He recorrido mucho el interior, y a los siete años nos radicamos definitivamente hasta mis 20 años en Villa Ángela. O sea, viví más, mi niñez y mi adolescencia, en Villa Ángela, que es la capital provincial del tango. Mirá vos. Ahí es donde nace Luis Landricina, en la zona de Don Luis. No, Luis Landricina nace en Colonia Baranda. Claro. Es la que yo, mirá, Nos encontramos siempre con Luis cuando voy para Buenos Aires, en las reuniones a Adi, y le decimos, los dos compoblanos que no somos de Villa Ángela. Claro, porque vivió ahí Don Luis, así fue la cosa, ¿no? Claro, de niño como yo, fue a Villa Ángela. Y bueno, se conoció con su esposa ahí, se casó ahí, todo fue ahí, viste. Surgió su nivel artístico desde ahí. Bien, bien, bien. Y bueno, es lo que te sucede, claro, Zuni, porque ahí te formás, te forjás desde lo musical. Ahí me formé musicalmente. Bien, 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 bien. Bien, esto de interpretar la música chamamesera tiene mucho que ver cuando vas a la capital, ¿no?, del Chaco, porque ahí es donde te relacionás con otros notables de la música nuestra, el mismísimo Tito Gómez, ¿no? Claro, yo me conozco primero con Coco Amarilla, chamamesero él, pero de esos chamameseros allá, de Coco Marola, de Montiel, del dúo Vera Lucero, de Lizardo Cáceres, de Gregorio Molina. Bueno, yo te digo, en mi niñez, estudiando música, piano, ¿Hola? Te estoy escuchando perfecto, Zuni. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo toqué los clásicos, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart. Yo rendí mi último examen para ser profesora de música en la Márcara Turca, que es de Mozart. Ajá. O sea, mi niñez hasta ahí era escuchar los clásicos y escuchar tango, porque en mi casa se escuchó toda la vida tango. Mi papá, Santa Fecino, de San Cristóbal, se vino en un tren carguero con un amigo del alma de él. El amigo tocaba el bandoneón, tocaba tango y mi papá guitarra. Claro, claro. Y se tomaron un tren carguero hasta el Chaco y recalaron en General Pinedo. Ajá. Y bueno, ese amigo es Peteco Rodríguez, el maestro Peteco. Y él siempre que venía a los sindicatos a tocar tística, venía a parar en casa. Y eran los ensayos de tango. Y bueno, yo escuché clásicos y tango en mi niñez. En mi adolescencia, cuando yo tenía 16 años, fui DJ en el primer boliche que llegó a Villanque. Mirá, qué bárbaro, ¿no? ¿Y qué música elegías ahí? ¿Qué tenías que difundir? Y bueno, te imaginas, eran terminando los 60 para comenzar la era de los 70, que estaba a full la música nacional, los náufragos, los gatos, todo eso, esa movida que empezó, iracundos y todas esas cosas. Y desde el norte venían, por ejemplo, Mad Mondo o qué sé yo. Yo tenía los shakers de Uruguay, por ejemplo, Beatles. Todo eso, también, o sea, el folclore y el chamamé, digamos, pasó de largo por mi vida en toda esa etapa. Hasta que llegué a Resistencia en el 75 y después de, en el 80 más o menos, lo conozco a Coco Amarilla, que es el que me enseña los primeros chamamés. Y él me empieza a hacer dúo, me dice, sale lindo, dice, podemos actuar. Y en ese tiempo estaba Tito Segovia, que había salido Consagración de Cosquín, y él me quería llevar de solista a mí, a Cosquín. Y le digo, mirá, yo no lo quiero defraudar a mi compañero. Y le digo, y me quedé, porque si no, hubiera sido otra misoria. Y, bueno, seguimos tres años con el dúo. Yo, dejo de cantar ocho años y ahí me conozco con Tito Gómez. Mirá, qué historia. Y con Tito Gómez grabamos cuatro CD. Y vos, si te pones a estudiar la composición de Tito desde Imaguaret, a Reencuentro, hay una manera de componer. De Reencuentro, a Suni Aguirre, hay otra manera de componer. Porque él tenía en Reencuentro tres voces. Y armaba esas tres voces él. Pero acá conmigo se encuentra con una sola persona. Con un solo registro. Entonces, tuvo que cambiar su manera de componer. Bien, bien. Vamos a escuchar, inclusive, ahora un poquito, como para ilustrar esto, a San Luis, mi pueblo. Un poquito, un fragmento, a ver. Para que la gente siga... El tema de Marta Quiles. Claro, siga escuchando la música, inclusive, de Tito Gómez, con letra de Marta Quiles. Un domingo más, campanario azul, en mi pueblo suena. Al atardecer, tocó la quietud, viento que me lleva. La distancia al fin, un domingo más, que no tiene dueño. Esta inmensidad, hecha de jazmín y de durazneros. Pueblerino amor, encontró la luz de los mil luceros. En la infancia fue, barrilete al viento, sobre febrero. Donde sin final, me envolvió la cuna con los recuerdos. Las campanas van marcando la luz, hacia el mismo cielo. Es mi palmeral, el olor a pan, mi pequeño pueblo. Tiene mi latido, mi despertar, mi camino abierto. De color azul al atardecer, el silencio suena. Nada cambiará, este es mi lugar, mi pequeño pueblo. De septiembre, luna de la noche. Qué bonito, ¿eh? Estamos en este mes de noviembre disfrutando en el mes de la tradición, ¿no? El apodo que nos queda de una gran, tremenda artista cantora llamada Zunia Aguirre. Aquí, este, evocando ya a Marta Quiles. Evento que después, bueno, se traslada a los grandes escenarios. Festival del Chamamé, Caso Cosquín, ¿no? Con Calver, Germancito Calver y nuestro querido Ariel Chaco Andrada, ¿no? Así es, Pablo del Valle y Diego Brandán. Así es, Diego, sí. Estuvimos y fue muy emocionante poder actuar y poder transmitir otro chamamé que nos está tan difundido. Que es este chamamé. Y ahí me conocí con un par de rusas que vinieron a estudiar la danza argentina y se encontraron con este espectáculo. Y muchos periodistas dijeron, ah, pero hay otro chamamé. Y sí, hay otro. Hay que buscar nomás. Yo siempre dije, Marta Quiles siempre dijo que yo era su voz y que a través de mi garganta ella cantaba. Ah, qué emoción. Ella se sintió interpretada por mí. Ella se sintió que yo la incorporé dentro de mis vísceras a ella. Y así fue que ese día en el Salón de Convenciones de la Peña Oficial de Cosquín, que fue este año, en febrero. Claro. Yo pude contar historias, me pude explayar en historias porque conozco las historias de los temas, porque vivía en primera persona todas las cosas. Entonces, por eso es lo que a la gente le llega tanto. Qué lindo, qué hermoso. Es unido que nos contás. Y también cómo se van uniendo para defender un poco este chamamé, para expresarlo ante más público y distintos lugares. Qué bueno, aquello que hicieron también de mujeres en el chamamé, con las hermanas Vera, Fernanda Dupuy, Vanessa Avellaneda y Sofía Casafuz, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se van uniendo, digo, para que esto realmente no se pierda y vaya teniendo más consistencia? Lo del Salón de Convenciones con las rusas me valió el pasaje directo a participar en el Festival del Litoral Argentino en Rusia. Así que yo estoy más que agradecida de todas estas cosas. Qué maravilla. Y ahora estoy con el proyecto de... estoy grabando. Sí, sí. Estoy grabando. Con toda esa pandemia, con todo ese dolor que sentimos los músicos de no poder salir, de no poder ganarnos los sustentos nuestros. Con todo eso estoy grabando. Y estoy apostando a lo nuevo, digamos. Suni, ¿y qué nos traerías, digamos, como nuevo? ¿Se puede adelantar algo? ¿Hay algo de Marta, Quiles? ¿Hay algo tal vez tuyo? A ver, contame. Te cuento. Sí. Acá en el Chaco se radicó un santiagueño llamado Aníbal Ricardo Bulacio. Le dicen Chuco Bulacio. Sí. Con su hermano habían creado La Troja. Hoy por hoy La Troja sigue con Chuco Bulacio y su hijo, Carlos Bulacio. Ellos fueron elegidos por Tito Gómez para que le ponga la música a letras de Tito Gómez. Eso estoy grabando yo, haciéndole un homenaje a La Troja. Bien. Y después de esto, con 12 temas, me quedan los 12 temas de Marta Quiles, aparte de eso. Claro. Este es un proyecto y lo de Marta Quiles es otro proyecto. Lo de ahora ya deja de ser proyecto porque ya estamos casi terminando la grabación. Zuni, cuando la Cámara de Diputados de Chaco te da el premio Chaco 2015, en ese momento, ¿cuántos años de trayectoria era el festejo? Uy, no, 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 no. Es una pregunta muy, ya no me acuerdo. Ajá, bien. Pero yo imagina, a los 15 años que me recibí de músico, digamos, empecé a cantar ya desde grande, 20 y pico de años. Hoy por hoy tengo 65 años y sigo más, siempre digo, más me estoy basando de los escenarios que lo estoy subiendo. Y a veces me dice la gente no lo diga así porque tenés mucho para dar. Claro. Y bueno, espero que sí. Y esperamos que sea así, ¿eh? Estamos hablando de más de 40 años de camino andado, por supuesto que es muy bonito hoy darle a Zuni Aguirre este tiempo, este espacio para conocer. Ya vamos a escucharla cantar un poco algo completito. Abrazos a Zuni, bella voz femenina, gracias por compartir tu historia y el repertorio litoraleño. Agradecida por hacer un viaje a mi lugar de nacimiento, resistencia a Chaco, la música y la tonada, dice acá, que extraña a Cristina Rolón, que es docente, que nos está escuchando y que te mando un gran abrazo, ¿eh? Sí, Cristina, un abrazo tremendo, te mando de vuelta. Bueno. Zuni, bueno, en este proyecto actualmente de grabación, pero en el paso de tus historias, de los acontecimientos vividos, supongo yo que, bueno, han sido muchos los encuentros con el gran Tito Gómez, el hombre Curuzú Coatiá, que grabaste como cuatro discos con él, ¿no? Grabé cuatro discos con él y con él conocí de punta a punta corriente su gente, su idiosincrasia, he podido conocer autores, compositores, tanto en Corrientes como en Buenos Aires. He llegado a conocer cada historia de los temas que canto y que los vivos, porque yo cuando interpreto, me traslado al lugar. Y, por ejemplo, hay un tema que vos no lo vas a tener ahí, porque no está en YouTube, se llama allá por Sacuaral, Rincón de Uguay, todos esos temas, yo ya los voy a subir en plataforma, porque cuando termine estas grabaciones, van a estar todas mis cosas en plataforma. Así que, hay muchas cosas muy lindas, por ejemplo, cosas de amor, cosas de personas que han estado en nuestras vidas, en el tiempo que estuvimos con Tito. ¿Música 3 se llamó así, el espectáculo, el conjunto, digamos, con...? El primero y el segundo se llamó así. El primero lo grabamos con Aldo Verón, el segundo lo grabamos con Abel Rodríguez, que es bonaerente, muy buen bandoneonista. El tercero lo grabamos con el 10 Pueblo del Correntino, con Raulito Alonso, el creador de Los Aloncitos. El cuarto lo grabamos con Lachi Acevedo, que es el director, digamos, de Fibra Litoral. Fibra Litoral, sí, sí, sí. Qué lindo, qué grandes personajes, personalidades, ¿no? Y bueno, y este nuevo trabajo va a participar en la dirección y todo, Lachi Acevedo y Carlos Bulacos. Son los responsables de la parte musical. Claro, claro. Bueno, Suni Aguirre, que está de algún modo revalorizando las historias ahí con Coco Amarilla, con el Tito Gómez en este día tan especial de los 70 años de Don Tito. Y nosotros vamos a escuchar, ahora sí, completito, en forma completa, en este mes de noviembre, justamente, este sendero de noviembre que vamos a disfrutar con el público, que es una canción que le pertenece también, me parece, si mal no lo digo, a... A Carlos Guttner. Ajá, a Guttner, ahí está, bien, buenísimo. Carlos Guttner. Pero aquí está junto a Tito en una de las tantas historias que han compartido a través del Chamame. Yo sé que hemos grabado con Carlos Guttner nueve temas en ese disco de Carlitos. Sí. Carlitos nacía en Corral de Bustos. Mira vos. Y cuando tenía siete años, sus padres se separan y la madre lo lleva a vivir a Concepción, provincia de Corrientes. Ajá. Hoy por hoy es abogado y vive en Buenos Aires. Él fue docente a los 18 años. A los 16 empecé a escribir poesías porque le gustaba y Tito empezó a ponerle música a todo lo que había hecho y enamorado, era un enamorado. Me dice que ahora ya dejó él. Está solo, no tiene ni novia, pero dice él, no, ya me alejé de todo esto. Le digo yo, no, no te creo. Pero bueno, Carlitos es un poeta pueblerino. Muy lindas cosas tiene, muy lindas cosas. Ahora me hizo llegar tres poesías y voy a grabar un tema de él que los Bulacios de la Troja le pusieron música y es una chacarera. Ajá. Que ya tuvo, que yo jamás canté chacarera. Bien. Jamás. Y voy a cantar en este disco dos chacareras. Esta de Carlitos Guttner y de los Bulacios y una que es del H.C.B. y los Bulacios que está dedicada a Tito Gómez que se llama Descansa en Chacarera. Qué bueno. Lindo homenaje. 70 años de Tito Gómez que también musicalizó este poema de Carlos Guttner y Sonia Aguirre va a seguir cantando acá y la vamos a escuchar completita. Elvira Ferreira, te mando un abrazo. Cristina dice, estoy muy emocionada. Gracias por este saludo que me envió personalmente Zuni. Zuni, querida, muchísimas gracias por este tiempo. A vos, también. Yo sé que vamos a dialogar en otra oportunidad por otras cuestiones, por el nuevo disco. Pero bueno, aquí nuestro corazón ha estado abierto para conocer un poco más de tu vida y obra y tu historia musical. Muchas gracias y gracias. Quiero agradecerle a Ariel Taco Andrada este contacto que nos hizo. y bueno, es un chico que yo lo conozco desde niño, desde niño. Todo lo que él hizo para mí siempre, Ariel ha sido, yo siempre aposté por él. Cuando se plantaba en el escenario a hacerle malambo, dije yo, no hay con qué darle a ese pibe. Y bueno, y salió nomás el artista que yo dije que iba a salir. Hoy un gran cantor, un gran autor, compositor, y seguramente que te ha escrito algo, Zuni. Es un gran cantor, más que nada, es muy generoso, muy generoso en todas sus cosas. Totalmente. Yo le mando un abrazo desde acá a él, a su familia, que se estén todo bien. Y gracias, Sergio, por esta hermosa nota y por permitirme salir. Y estoy segura que hay mucha gente que vive por ahí, que puede estar escuchando y que son de esos lugares. El papá de mi nieto vive ahí en, ¿cómo es? En Carlos Paz. Ajá. Así que yo creo que... Y es taxista, así que... Ojalá que nos esté escuchando. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo. Bueno, Chaco me dice, Zuni es una enciclopedia viva de los detalles y destellos de la música de nuestra región, así que está escuchando en este momento, te mando un gran abrazo también. Y sin duda alguna es que esta amistad nos ha permitido dar ese abrazo y abrir ese vínculo con amigos de nuestros amigos para seguir difundiendo el folclore como tiene que ser. Gracias, Zuni. Gracias, gracias, gracias Ariel, gracias Sergio. Y yo le doy gracias a ustedes por la discusión. Y bueno, hasta cualquier momento. Y yo te voy a estar avisando cuando estemos terminando. Y te voy a adelantar algunos temas de los que estamos grabando. Un abrazo fuerte, apretado y que Dios guarde nuestra Argentina. Mucha salud, querida Zuni. Muchas gracias por este tiempo. Zuni Aguirre ha compartido tantos momentos junto al gran Tito Gómez, que hoy estaría cumpliendo años. Y ellos nos llevan por ese sendero de este mes de noviembre. Llovió a distancia, si olvido es la primavera, Noviembre, noviembre de poco sol y ñanga, pirí. Y un viento silbó silencios por una espera. Sendero de luna y barro te trajo a mí. Corriente estiñó la ausencia de mi camino. Con huellas de sueño largo y amanecer. Quebrando las soledades con canto y vino. Perfume de lluvia fresca al atardecer. Sendero de lluvia y barro borró la noche. Con cielo de luna y viento tu grisandad. Silencios, sueños, azul que dormía el pueblo. Me trajo con un te quiero a tu ventanal. Y un tiempo de amor pasado volví en tus besos. Muchacha de larga estela y amor de sol. Noviembre de charco y luna fue mi sendero. He vuelto por un momento a soñar con vos. Argentinos, junto a Sergio Castro. De lunes a viernes, de 8 a 13, por la radio de los éxitos. De nuevo bajo aquel cielo crucé la calle. De charco y se aromallullos igual que ayer. Borracho de lejanías por encontrarte. He vuelto por un momento a mi pueblo, pues. Sendero de lluvia y barro borró la noche. Con cielo de luna y viento tu grisandad. Silencio de sueño azul que dormía el pueblo. Me trajo con un te quiero a tu ventanal Y un tiempo de amor pasado volvió en tus besos Muchacha de larga espera y amor de sol Noviembre de charco y luna fue mi sendero He vuelto por un momento a soñar con vos He vuelto por un momento a soñar con vos Y tengo piel de chamamé, tengo piel de argentinidad Porque qué linda que es nuestra música Poder abrazar con mirada federal a tantos hermanos y hermanas Que profesan esta historia Que silenciosamente han construido esta música durante tanto tiempo Tantos años y algunos siguen siendo desconocidos A la memoria de Tito Gómez, el autor Y esta voz maravillosa de Zuni Aguirre Que revive muchas veces a Marta Aquiles Y que hoy también nos recuerda a las historias de Coco Amarilla Y de tantos otros que han estado a su lado Señoras y señores, esto es Argentinos Y que hoy también nos recuerda a las historias de Coco Amarilla